Michael Jordan, el mejor atleta de la historia. ¿Cómo ha sido su vida después de reinar en la NBA? ¿Qué ha hecho con sus millones? ¿Por qué se divorció de su esposa? ¿Por qué se volvió a casar y se le ve tan feliz con esta joven y bella dama? ¿Qué es lo que ha pasado en la vida de su majestad, Michael Jordan? Seis anillos de la NBA no fueron suficientes, pues no solo sus campeonatos hablan por sí solos, sino una inmensa fortuna que en la actualidad sobrepasa los 2.000 millones de dólares. Una de las mayores exhibiciones jamás vistas en los Juegos Olímpicos. Contratos multimillonarios. Una película con Bugs Bunny. Así podemos resumir la carrera de Michael Jordan. Su área majestad vivió la que para muchos ha sido la mejor historia jamás escrita en el baloncesto. Pero como todo, en un momento se tuvo que terminar. A día de hoy el nombre de Jordan se ha convertido en una marca registrada. Todos hemos escuchado hablar de las míticas zapatillas que hoy en día lucen atletas y celebridades. Esto es solo una muestra de cómo el joven de Carolina del Norte se convirtió en un ícono en todo el mundo. No hace falta hablar de la impactante carrera y los múltiples éxitos que consiguió Jordan en su carrera. Hoy queremos hablar un poco acerca de las historias que nadie conoce. Aquellas que tuvieron lugar después del retiro del que para muchos es el mejor basquetbolista de todos los tiempos. ¿Qué fue de la vida de Jordan luego de concluir su carrera en el baloncesto profesional? Permanece al final de este video que te contaremos la vida del auténtico Jumpman. 16 de abril de 2003, Wells Fargo Center, Filadelfia. Michael Jordan se encontraba en la cancha jugando su último partido profesional de básquetbol de la NBA. Un día histórico para su majestad. Un día antes, el 15 de abril, lo había anunciado en la conferencia de prensa. Todos los medios se dieron cita para presenciar un acontecimiento histórico. Ver jugar por última vez al rey del básquetbol. Jordan había anunciado su retiro y se prepara para jugar su último partido con los Washington Wizards. En aquel año, Jordan era ya una sombra de lo que fue el monstruo que dominó la NBA durante los años 90 con los Chicago Bulls. Sin embargo, nadie quería perderse el último encuentro de esta leyenda. Su majestad no tuvo su partido más destacado frente a los Philadelphia 76ers. Se lo tomó con calma. El veterano de 40 años jugó 28 minutos del encuentro y logró anotar 15 puntos. También registró 4 rebotes y 4 asistencias. Lo cual demuestra que aún mantenía cierto nivel en su último año. Al final, los Wizards perdieron el encuentro con un marcador de 107-87 y el MVP fue para Allen Iverson, quien anotó 35 puntos. Sin embargo, sería Michael Jordan quien se llevaría los aplausos del Wells Fargo Center, con un público que durante varios minutos estuvo ovacionando a la estrella. Fue tanta la intensidad del momento que pudimos ver a un Jordan emocionado y apenado, a pesar de haber sido el foco del baloncesto por una década. Así fue como concluyó la carrera profesional de uno de los mayores atletas de la historia. ¿Qué sucedió después con Jordan? 7 de mayo del 2003, Michael Jordan venía siendo presidente de operaciones en Washington Wizards, puesto que compartía con su papel como jugador del equipo. Fue una de las primeras incursiones que tuvo como empresario tras su retiro, pero no duraría más de un mes. En esta fecha, el ya exjugador de 44 años fue despedido por la directiva de los Wizards, aunque éste ya contaba con muchos negocios. Dentro de la vida personal de Jordan, también vale la pena destacar sus matrimonios. Desde 1989, la estrella de baloncesto estuvo casada con Juanita Fanoy. Y no sería hasta 2002 que iniciaron los problemas. Jordan recibió en aquel año una demanda de divorcio que luego sería retirada. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Año 2006, Michael Jordan y Juanita Fanoy finalmente se divorcian, y la cifra que tuvo que pagar el ya exjugador rompió récords en aquella fecha. 168 millones de dólares tuvo que pagar Mike a Fanoy para sellar una separación polémica, y que, según los alegatos de la prensa, tiene que ver con infidelidades por parte del ex Chicago Bulls. Tan solo un año y medio después, y de acuerdo a los relatos de Mike, éste conoció a la que es su esposa actualmente, Yvette Prieto. Según cuenta la leyenda del baloncesto, se vieron por primera vez en una discoteca, y desde entonces han sostenido una relación que se formalizó en 2013, y continúa a inicios del 2023. Yvette Prieto, una hermosa modelo cubana, siempre se ha mostrado reservada respecto al papel que ocupa. Es nada más y nada menos que la actual esposa de la máxima figura del básquetbol mundial. Sin embargo, se sabe que maneja las fundaciones benéficas que Mike ha creado a partir de su gran fortuna. Michael Jordan siempre aparece a su lado con una gran sonrisa. Desde los años 80 y a lo largo de su carrera, Michael Jordan ha sido una figura publicitaria altamente rentable. Marcas como Nestlé, Coca-Cola, Gatorade y McDonald's han tenido largas colaboraciones con el exjugador, apareciendo en comerciales, productos y vallas publicitarias. Sin embargo, todos sabemos cuál ha sido el negocio más lucrativo de Jordan en el ámbito empresarial. Desde el año 1985, Nike fue el principal proveedor de zapatillas de la estrella del baloncesto al crear las Air Jordan. Pronto estas comenzarían a fabricarse en masa para todas las tallas, haciendo que estos se volvieran los zapatos más deseados en todo el mundo. Con la creación de Jordan Brand, Nike empezó un negocio con Michael Jordan que se ha mantenido hasta el día de hoy. Año 2005, Michael Jordan se convirtió en propietario de las acciones de los Bobcats de Charlotte. Se trataba del regreso del astro del baloncesto a la NBA luego de su presidencia en los Wizards. No sería sino hasta el año 2010, cuando se convertiría en el accionista mayoritario y propietario del equipo. Esto, al adquirir el 90% de las acciones del equipo, por un valor de 275 millones de dólares. Se considera que este ha sido uno de los grandes negocios de Jordan, puesto que la firma alcanzó un valor de 1.500 millones de dólares. Por lo cual, el ex basquetbolista pasó a ser un auténtico multimillonario. Sería el mismo quien se encargaría de cambiar el nombre de la franquicia a Charlotte Hornets, tal y como se les reconoce actualmente en la NBA. Año 2017, Michael Jordan incursiona en el mundo de las bebidas alcohólicas al crear una tequilera asociado con Jenny Buss, dueña de los Lakers. También se incluyó a los propietarios de los Bucks y los Celtics, Wes Edens y WYC Grosbeck. Todo sucedió en una escena que tuvieron estas personalidades del baloncesto, quienes querían incursionar con un tequila de edición limitada para un mercado exclusivo. El resultado fue más que sorprendente. A día de hoy, la marca sin coro es una de las grandes líderes del mercado del tequila. Esta empresa ha registrado unos 1.5 millones de botellas en ventas tan solo en territorio estadounidense, y se han hecho acreedoras de más de 20 premios por la calidad de su tequila. Jordan no solo ha incursionado en la industria de las bebidas alcohólicas, sino que incluso ha establecido sus restaurantes. No se trata de un negocio propio, ya que su aérea majestad se ha asociado con Cornerstone Restaurant Group para lograrlo. Esto ha resultado en la creación del Michael Jordan Stick House. En la actualidad, cuenta con cinco establecimientos que han gozado de gran éxito. De acuerdo con Mike, adora la idea de tener un lugar donde pueda controlar el ambiente y cenar con sus amigos. Además, es un buen negocio. Y ya podemos ver que este hombre no solo era un ganador en la pista, sino que lo es actualmente en los escritorios. En el año 2017, Air Jordan también se unió a un grupo de inversión, que optó por adquirir los derechos de los Miami Marlins de la MLB, en conjunto con otros empresarios entre los que destaca Derek Jeter. Se invirtieron más de 1.200 millones de dólares en la franquicia. Quizás este no ha sido uno de los negocios más certeros de Jordan, ya que el valor de las acciones de los Marlins no ha subido precisamente. Sin embargo, la participación que tiene en este equipo es mínima si la comparamos con la propiedad de Air Jordan sobre los Charlotte Hornets. De los 1.200 millones que han reunido para este fin, Jordan forma parte del 0.5%. Octubre del 2020. Michael Jordan sigue ampliando su dinastía en el mundo de los deportes con un nuevo equipo, en esta ocasión para la serie NASCAR. Su sociedad con el piloto de carreras Denny Hamlin sirvió para crear el 23-11 Racing, equipo para el cual estaría conduciendo nada más y nada menos que Boba Wallace. Además, contaría con el soporte tecnológico de Toyota, la cual ha trabajado por mucho tiempo para Hamlin. Jordan obviamente autorizó el número 23 para su equipo y los colores negro y rojo que fueron los que él vistió durante tantos años en Chicago Bulls. El equipo ha ganado algunas carreras en los últimos años, pero aún están trabajando en el gran objetivo de Mike, conseguir un trofeo en el menor tiempo posible. Ropa, equipos deportivos, bebidas, restaurantes. Michael Jordan ha sido un hombre que ha logrado invertir exitosamente en muchos negocios, tal y como reseñaba su entrenador en Chicago Bulls, Phil Jackson. Él odia perder en todo, y eso incluye en los negocios. De allí que se ha reconocido como uno de los hombres más ricos del mundo. De hecho, en febrero del 2022, se dio a conocer por parte de la revista Forbes que Mike tenía una fortuna de 1.600 millones de dólares más regalías no contadas. De esta manera, R. Jordan se postula en el selecto grupo de los billonarios del mundo y ha ingresado en algunas ocasiones al ranking 1000 de las personas más ricas en todo el planeta. Ciertamente, la vida empresarial de Michael Jordan ha sido un completo éxito desde sus inicios. Si bien ha tenido enormes recursos gracias a su brillante carrera deportiva, no cualquier persona sería capaz de administrarlos a tal magnitud. Ahora bien, ¿qué ha sucedido con la vida privada del mejor basquetbolista de la historia? Uno de los grandes misterios de la vida de R. Jordan tiene que ver con su mansión. Esta se encuentra en Chicago y es una vivienda imponente llena de todos los lujos. Es la famosa mansión con el portón que tiene el número 23 de la leyenda del básquetbol. Solo un deportista multimillonario lo podría tener. En un principio, Michael tazó la casa en 28 millones de dólares. Pero con el paso de los años, ha rebajado esta cantidad a 14 millones. ¿A qué se debe esto? Numerosas habitaciones y baños, canchas de baloncesto y de tenis, un minicampo de golf y una enorme bodega llena de las bebidas más exclusivas. Durante la época dorada de Chicago Bulls, se sabe que este fue el centro de reuniones del equipo, por lo que seguramente esas paredes tienen más de una historia que contar. Sin embargo, no parece que haya personas interesadas en comprarla. Pues se dice que a pesar de que la mansión es hermosa, aquí pasó la mayor parte de su tiempo lidiando con una esposa interesada, que al incrementar su fortuna solo vio el sacar provecho de su majestad. No tiene precisamente buenos recuerdos. Y es por ello que su intención desde hace muchos años es deshacerse de esta propiedad. De acuerdo con los expertos, uno de los problemas de la casa es su personalización. Ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de una superestrella del baloncesto. Y no cualquier comprador encaja en ese perfil. Jordan apunta a empresarios y magnates que puedan hacer frente a la cifra que él solicita. Por otra parte, está la ubicación de esta casa. Se encuentra en Highland Park. Y no es precisamente una zona exclusiva en la ciudad de Chicago. Actualmente Jordan continúa con una dieta rica en proteínas. No ha dejado de practicar básquetbol con habitualidad. Es apasionado del béisbol y del golf. Además de la música como el jazz y el blues. No pueden faltar los finos y delicados puros cubanos importados exclusivamente para él. Es aficionado a la música latina y a sus costumbres, además de la comida. Al ser su actual esposa latina, es lógico entenderlo. Simplemente Jordan vive la vida de manera tranquila y a su modo. Las regalías de la venta de su marca personal Jordan por medio de nuevos modelos de tenis por parte de Nike e indumentaria. Suman una fortuna que sobrepasa los 2 mil millones de dólares. ¿Qué te ha parecido la historia de Jordan luego de su retiro? Ciertamente es interesante conocer la vida de los deportistas durante sus años de gloria. Sin embargo, hay una historia que contar luego de que se produce el amargo retiro. No olvides dejar tu like y suscribirte. Nos veremos en un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!